Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Y amigos, hoy voy a saludarlos con... Porque vengo con más alegría, pidiéndole a Dios que nos ilumine a ver qué es lo que sucede en nuestra vida. Porque nosotros queremos mejorar a Venezuela. Y vamos a orar por Venezuela. Y amigos, quizás Dios quiere, es que usted y yo mejoremos nuestra vida. Y él mismo lo dice en su palabra, mejoren, mejoren su proceder, nos dice Papá Dios. Entonces, amigos, dice Jesús, con esto les saludo y no se preocupen que vamos a orar bonito. Hoy vamos a tener un programa en el que nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos está impidiendo todas esas bendiciones hermosas que ya están decretadas. Entonces, escuchemos a Jesús, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, dice Jesús, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 23. Si usted va conduciendo 5, 23. Amigos oyentes, he estado orando, leyendo bastante la palabra y cuando leo y leo la palabra digo, Dios mío, ir revisando mi vida, amigos, ¿por qué traigo esta palabra? Porque en estos días iba a comulgar y Jesús me decía a mí esta palabra. Y varias veces, no solamente en estos días, varias veces en mi vida, recientemente, en estos días quiero contarles algo. En estos días, yo a veces voy a un sitio, a una ciudad, a otro lugar, y entonces no estoy de acuerdo con la manera de vivir, de orar, lo que sea. ¿Cómo es uno, amigos? Va uno como guardando rechazos en el corazón. Entonces, estuve en un lugar de personas muy lindas, de personas de oración, pero decía, ¿por qué viven así? No mal, ni en pecado, no, no, no. Si no, pueden vivir mejor de otra manera. Entonces, yo como que me molesté por eso. Y esto hace bastante, amigos, esto hace como dos años. Pero les quiero decir que en estos días, pues, en ese lugar, murió una de esas personas buenas, lindas, ejemplares. Entonces, yo tenía que llamar para allá, era en otro país. Tenía, ¿no? Con cariño llamé. Entonces, antes de llamar, fíjense ustedes, me puse de rodillas delante de Dios. Le dije, Señor, quiero aceptar estas hermanas tan lindas como son, estas personas, y te pido perdón por haberlas rechazado en mi corazón, amigos. Porque nunca les rechacé, así, de obra, ni de palabra, jamás. Estuve en ese lugar, les ayudé y todo. No les rechacé, pero en mi corazón sí, amigos. Entonces, ¿qué hice? Y debo confesarlo. Esta palabra, cuando iba a comulgar, entonces le dije a Dios, que yo, pues, pedía perdón por esto, y también prometí confesarlo. Es importantísimo. Y eso me dio una paz, una alegría, y eso que ellas no tienen nada contra mí, porque esas personas ni siquiera saben. Fíjense cómo es uno en el corazón. Por eso la palabra dice, no. Lo más engañoso que hay es el corazón de uno mismo, porque esas personas no saben lo que yo sentí en mi corazón, porque nunca se lo manifesté, les ayudé, les presté un servicio. Y cómo les parece lo que tenía en mi corazón. Entonces, amigos, si esa soy yo, yo a veces digo, Señor, si esta soy yo, que voy a misa todos los días, que rezo el Santo Rosario, que le tengo esta devoción hermosa, la coronilla de la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, por eso, amigos, Mateo capítulo 5, verso 23. Vamos a ir haciendo una revisión hermosa, amigos. ¿Por qué? Porque Dios le está pidiendo a usted, amigo papá que me está escuchando, le está pidiendo mejorar su vida. A Fanny, le está pidiendo a mí, mejora tu proceder. Fanny, falta que la Biblia escriba el nombre de uno. A ti, jovencito, jovencita, y también quiero contar algo maravilloso en este momento. Hace poco, en el Día de la Virgen, se me acercó una señora muy linda, yo venía caminando desde aquí, la basílica, y me dijo, hermana Fanny, le quiero dar gracias a Dios, porque en uno de sus programas, usted hablaba de lo que estaba escondido, de lo que había estado mal, y yo no recordaba algo que había hecho mal, y estaba como guardado, no quería recordarlo. Pero en uno de sus programas, yo pude recordar bien, y fui y lo confesé. Dijo, pero no solamente eso, sino que en otro programa, usted volvió a tratar más o menos el tema, y yo también volví a recordar otra situación del pasado, y ya la confesé, porque esta es una señora muy linda, que ayuda, inclusive colabora en una parroquia. Entonces, amigos oyentes, Jesucristo está vivo, Jesucristo está pasando por su vida, está hablando hoy, le está hablando a usted, quien quiera que sea usted, puede ser una persona que dirige un grupo de oración, puede ser un predicador, puede ser una persona que tiene a cargo otros, que dirige. Entonces, vamos a rezarle a un Ave María a la Virgencita, vamos a rezarle, a ver, papá, venga, la Virgen es la que nos ayuda. aquí tenemos una imagen preciosa de la Virgen, y es, sonríe, ella se pone contenta, cuando nosotros revisamos nuestra vida, ¿para qué? Para hacer lo que Jesús nos diga, y para tener paz, la alegría que tuve yo cuando llamé a esas personas, y les dije, bueno, les saludé y todo, pero ya sin cosas guardadas en mi corazón. Entonces, vamos a rezarle a la Virgen, acompáñeme, papá, vamos, mamá, acompáñeme, acompáñame, joven, acompáñame, acompáñenme los niños, todos, una solita Ave María, vamos, recen conmigo, vamos a decir todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas de que tu hermano, de que tu cuñado, de que tu hija, de que tu mamá, de que tu jefe, de que tu empleado, tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar, vete a hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 23. Evangelio de San Mateo, Díaz, Gracias por ver el video. 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 Con esta alegría vive Jesús, el Señor Jesucristo. Está vivo. Y ha venido para que usted y yo tengamos vida. Y vida en abundancia. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra. Ahora, primero leerla, amigo, amiga. ¿Cuánto tiempo le dedica a usted, papá? Papá, ¿cuánto tiempo le dedica a usted a su celular, a la televisión? Mamá, ¿cuánto tiempo dedica a usted al celular y a la televisión? Yo, joven, tú, mi amor, ¿cuánto tiempo dedicas tú al celular, al internet? Yo, jovencita, los niños. Y, sin embargo, nosotros decimos, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo estoy leyendo la palabra, amigos oyentes, me está pasando una cosa hermosa. Yo digo, ay, Dios mío, por eso tantas personas viven tan equivocadas. Porque no conocen la palabra, como yo me equivocaba cuando no conocía la palabra. ¿Se dan cuenta, amigos? Por eso, una determinación, hoy, una determinación maravillosa, sanadora, prosperadora, revitalizadora, santificadora, es comenzar a leer la Biblia. ¿Por dónde? Mejor, por los evangelios. ¿Y con qué los combinamos? En el Antiguo Testamento, con proverbios o salmos. ¿Proverbios, salmos o eclesiásticos? Ese libro maravilloso, que yo terminé de grabar ese libro, bendito sea Dios. Ustedes van a ir escuchando ese libro maravilloso. Entonces, porque fíjense, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas, dice Jesús, de que tu hermano, tu cuñado, ¿qué tiene usted pendiente, amigo, que está escuchando, amiga? ¿Usted qué tiene pendiente con alguien? ¿Qué persona está mal con usted? Porque usted, no sé si le debe un dinero, o le hizo un negocio que no estuvo correcto. La palabra de Dios dice, no engañes a tu prójimo, no engañes a tu prójimo. ¿O usted le debe algo a alguien? Una vez yo hablaba de esto en un programa, y una persona a quien yo le había prestado algo, un objeto, me llamó tan linda, una señora. Hermana, quiero devolverle, le dije, no se preocupe, use usted eso, úselo, déjelo. Pero fíjense, ¿alguien le prestó algo a usted? Es para devolverlo. Precisamente por eso digo, no, no hemos estudiado, no hemos leído la palabra, no la hemos leído porque allí está. Le prestaron un dinero, dice la palabra de Dios, no crea que se lo regalaron, devuélvalo. Si usted no lo puede devolver en el momento, entonces, ¿qué tiene que hacer? Preséntese donde la persona con bondad, pídale disculpas, pero no se esconda, no hable mal de esa persona, nada. Preséntese donde la persona, pídale disculpas, pídale un plazo, y ore, y Dios le dará eso que debe y mucho más. Pero no, que nadie esté triste por usted. ¿Qué? Un negocio. ¿Cuál es su negocio, amigo, amiga, que está escuchando? ¿Qué es lo que usted vende? ¿Qué es lo que compra? ¿Qué es lo que hace con los precios? Entonces, no podemos salir a comulgar. No solamente es comulgar. Si usted va a ir a orar, a rezar un rosario, o usted se reúne en alguna parte para leer la palabra de Dios, para explicarla, pero usted tiene pendientes. ¿Qué pendiente hay en su vida pasada? Recuerdo aquel hombre, me buscaron para que escuchara un caballero, para unos seis años. Un caballero que quería quitarse la vida porque estaba muy mal, porque tenía problemas con la justicia. No era de aquí. Yo recuerdo que yo dije, uy, bueno, vamos a escuchar a ver qué pasó. Era un muchacho, tendría unos 23 años, 22, 23 años. Entonces, yo empecé, porque él estaba muy atribulado. Entonces, yo empecé a preguntarle, mire, pero, ¿qué ha hecho usted? ¿Negocios? ¿Qué hacía usted? Bueno, lo último que le pregunté es, ¿usted tiene algún hijo? Dijo, tenía una niña. Dijo, pero tiene más hijos, usted no sabe. Dijo, uy, ¿sabe qué? Yo una vez viví un tiempo en tal ciudad, y entonces, yo dejé a una muchacha embarazada, y nunca más, ni la volví a llamar, ni supe si nació la criatura. Cuando él me dijo eso, yo enseguida pensé, quizás toda esta angustia que tiene este muchacho, y todo esto, mire, algo pendiente en la vida, algo pendiente. No importa, amigo, si hemos cometido errores, que yo también los he cometido, pero lo más importante es, por eso digo, obedecer a Dios. ¿Qué nos dice Papa Dios en el profeta Isaías? Antiguo Testamento, capítulo 1, dice, Lávense, purifíquense, no me hagan testigo de sus malas acciones, no me hagan testigo de sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Y después dice, y vengan para que arreglemos cuentas, y aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, y aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Palabra de Dios, profeta Isaías, capítulo 1, Antiguo Testamento. Entonces, amigos oyentes, no nos pase como aquel papá. Es una anécdota muy linda, que esta mañana le pedí a Dios que me iluminara. Un papá quería estar un poquito en la televisión y hacer unas cositas, y entonces estaba el niño allí, y el niño como de 6, 7 añitos, el niño, y bueno, entonces el papá se acordó que tenía un rompecabezas del mapa del mundo, del mapa mundi. Entonces, y no se lo había dado al niño, el niño no lo había armado nunca. Entonces el papá dijo, espérate un momentico, mi amor, y se va y busca el rompecabezas, y se lo da al muchachito. Y dijo, bueno, con esto lo tengo ocupado un rato, y puedo yo ver esto. Como al rato, amigos, menos de lo que pensaba el papá, llegó el muchachito, papi, ya armé el rompecabezas. El papá se quedó, dijo, imposible, el mapa mundi, ya terminó. Entonces llegó, venga papi, venga papi. Entonces llega el papá, a mirar qué había hecho el niño, y entonces encuentra el rompecabezas, pero por el lado de atrás, detrás. El niño lo armó por el lado de atrás. ¿Y sabe qué había en el lado de atrás? Un niño que jugaba, así, un niño era lo que había allí jugando. Entonces, ¿qué pasó? El niño, pues, se puso a armar, fue por el revés. Y como era un niño jugando, más fácil lo armó. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Si usted quiere cambiar el mundo, si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar a la familia, si queremos cambiar a Venezuela, empiece por usted. Porque a veces queremos armar un mapa de Venezuela hermoso, pero detrás de ese mapa, de ese rompecabezas, vamos a decir, está usted, usted, la figura suya. Es más fácil armar, recoger, como dice tan lindo en el profeta Jeremías, dice, papá Dios, con el cántaro roto. Es más fácil recoger los pedazos. Y más que no los vamos a recoger nosotros, es Dios, para hacer un cántaro nuevo, una persona nueva. Y si yo soy nueva, si yo empiezo a dejar lo que está mal, a ver qué tengo pendiente con aquella persona, a sacar los resentimientos, a llamar la persona, eso fue lo que hice en estos días, yo no tenía resentimientos, pero sí rechazos. ¿Qué hice? Llamé para ese lugar, saludé, y con qué alegría me recibieron esas personas, esa llamada. ¿Y qué van a saber esas personas que yo les criticaba internamente? Y a lo mejor hice algunos comentarios también. Entonces, amigos, vamos a escuchar el instrumental, y usted va a revisar, con esta palabra de Dios, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar. Vamos a acordarnos, yo también, qué hermano suyo, qué tía, qué sobrino, qué hijo, qué mamá tiene algo contra usted, qué papá, qué vecino, qué vecina, qué compañero de trabajo, qué empleado. Vamos a hacerlo, porque luego vamos a orar. Música Gracias por ver el video. 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 Qué hermoso es detenerse, ¿verdad? Hay que callar, no hay que hablar tanto. Hay que callar momentos del día para callar, para leer la palabra. Ahora, esto que estamos diciendo, amigos, que empecemos una jornada de lectura de la palabra de Dios, cinco minutos cada día, amigos. Podemos empezar por cinco minutos de lectura de la palabra y cinco minutos para callar. Cuando uno calla, se da cuenta de muchas cosas. Después de leer la palabra, callar, amigos. Entonces nos dice, papá Dios, lávense, purifíquense, no me hagan testigo de sus malas acciones. Cuando usted está haciendo algo a escondidas, cuando usted busca la noche, cuando usted espera que se vayan todos los empleados, cuando cierra su negocio, cuando usted cree que nadie le ve. Dice, papá Dios, dice papá Dios, no me hagan testigo, escuche, a mí me pasa una cosa que cuando estoy haciendo algo que no debo, me llega la palabra de Dios a mis oídos y a mi corazón. Entonces, no me hagas testigo de tus malas acciones, deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien y ven, dice papá Dios misericordioso, ven para que arreglemos cuentas y aunque tus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve y aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Profeta Isaías, capítulo 1. Y dice Jesús, si estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu Espíritu Santo te ayude a acordar de que tu hermano, de que tu cuñada, de que tu suegra, de que tu hijo, de que tu vecino, tu vecina, tu empleado, tu empleada, tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda y vete, vete. Claro, cada uno miremos, no es solamente para comulgar, yo voy a empezar a leer la palabra y estoy pensando, ¿quién tiene algo contra mí? Entonces, no es que yo cierre la palabra, le digo a Dios, eso es lo que yo hago amigos, le digo a Dios Señor, ya entendí, entonces voy a arreglar esto, sigo leyendo la palabra, pero en la primera oportunidad hago mi confesión. Entonces, amigos, vamos a orar, porque todos, yo la primera, tenemos, ¿qué hay en su vida? ¿Un pendiente, un hijo, una hija, alguien a quien usted quedó de ayudar, pero usted prefirió guardar, hay resentimientos en su corazón, hay rechazos, le debe algo a alguien, está haciendo negocios que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, Jesús, tiene una relación que no la bendice Dios, tiene un empleo y usted no lo desempeña como lo haría Jesús, está tomando algo que no es suyo, le dieron algo para compartir, y usted lo está tomando para su propio bienestar, si no lo necesita más, siempre decimos, es que esto lo necesito y lo necesito para mí. Entonces, amigos, vamos a orar, porque Jesucristo está vivo, está pasando por su vida, por la mía, y nos tiene un gran regalo, que es el Espíritu Santo. Jesús, bueno, Jesús resucitado, bendito y alabado seas, porque estás en el universo, en todos los lugares, en todas las almas, Jesús, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú nos hablas con bondad, a pesar de que tus palabras parezcan duras, tú nos hablas con misericordia y con bondad, porque quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Jesús, Jesús, en este momento, regálanos a todos nosotros, y a todos los hermanos de Venezuela y del mundo entero, regálanos una unción amplia, fuerte, poderosa, grandiosa, nueva, de tu Espíritu Santo. Jesús resucitado, es tu mismo Espíritu Santo, regálanos en este momento, amplíanos esa acción del Espíritu Santo, en cada papá, cada mamá, en los jóvenes, en los niños, en los empleados, en los jefes, en las personas que tengan alguna autoridad, en cualquier país del mundo, bendito y alabado seas, Jesús resucitado, creemos que eres el ungido del Padre, creemos que eres el poderoso de Israel, el lleno de Espíritu Santo, creemos en ti, creemos que has venido a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, creemos que has venido a sacarnos de toda tristeza, primero personal y familiar, creemos Señor, que vienes a sanar nuestras almas, bendito y alabado seas, Jesús, danos esa unción, esa unción más amplia, generosa, rebosante, de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, en este momento, tome la mente y el corazón, de estos hermanos y hermanas, mi propio corazón, mi propia mente, y entreguémosle cada uno, lo que está mal, lo que está pendiente, entreguémosle aquello, a Jesús vivo en este momento, entreguémosle aquello, que usted cree que nadie sabe, que está escondido, que usted se aferró a eso, a no perdonar, a no ayudar, a no dejar esa relación, ese negocio, entreguéselo en este momento, despréndase, entreguéselo a Jesús, en este momento, bendito seas Jesús, recibe el Señor, recibe, recibe, de cada uno de estos hermanos y hermanas, aquello, a lo que estaban aferrados, y no querían soltar, y que les ha causado tanto daño, tanta tristeza, tanto desamor, tanta desesperanza, Jesús, recibe el Señor, recibe esos rechazos, esos resentimientos, esos resentimientos, esas trampas, para que nunca jamás se vuelvan a ser, recibe, Jesús, todo lo que está mal, a ti si te lo podemos entregar, Señor, entréguele a Jesús, despréndase, bendito seas, Señor, porque tú eres testigo, en este momento, de esta acción buena, queremos, Señor, obedecer tu palabra, queremos quedar como lana blanca, como la nieve, bendito, bendito y alabado seas, Jesús, a través de tu Espíritu Santo, muestra, Jesús, muestra, aquello que hay en esas áreas escondidas, selladas, bendito seas, bendito seas, bendito y alabado seas, ese rechazo, aquel hermano, aquella hermana, aquel escondido, ese pendiente, aquello que está escondido, muéstralo, con la luz de tu Espíritu Santo, muéstralo, Jesús, bendito y alabado seas, Jesús, creemos, Señor, en tu palabra, que estás decretando en este momento, años de gracia, decrétalos para estos hermanos, para mí, para todos los países del mundo, decreta, Señor, años de paz, allí en la familia, primero, de unidad, de perdón, de comprensión, decrétalos, Señor, porque nosotros creemos, que tu palabra, se está cumpliendo en este momento, creemos que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra, no pasará, Señor, en este momento, abre toda puerta, que había sido cerrada, a causa del pecado, a causa de resentimientos, a causa de negocios mal hechos, a causa de trampas, de relaciones no permitidas por ti, abre esas puertas, Señor, y bendice abundantemente, a cada uno de estos hermanos, y hermanas del Táchira, de Venezuela, del mundo entero, donde esté llegando esta señal, bendito seas, Señor, bendito y alabado seas, y cubre Jesús, y sella con tu sangre preciosa, a cada papá, a cada mamá, a los jóvenes, a los niños, donde quiera que se encuentren, y cubre y sella con tu sangre preciosa, todos los lugares, los hogares, los negocios, los automóviles, las carreteras, de este país santo, y de todos los países del mundo, y sobre todo Jesús, sella con tu sangre preciosa, nuestras mentes, nuestros corazones, para que de nosotros solo salgan palabras y acciones buenas, honestas, justas y santas, amén, amén y amén. 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 Amén.